El primer secretario Xion y el segundo secretario Diablo comenzaron a mirarse el uno al otro. Escuché que el otro lado es el primordial y pensé que era serio, pero resultó serlo. Me sentí aliviado de nuevo pensando que realmente me estaba preocupando demasiado. Ahora que se ha contado la historia, es hora de una sección de reflexión. Creo que sería malo si el ejército enemigo tuviera expertos a nivel del señor demonio. Por eso hicieron arreglos para que Testarosa y los demás fueran allí, pero parecían estar esforzándose demasiado. Aunque la razón de esto es mi única oración, no esperaba que la gente le diera tanta importancia. Deberíamos decir que están jugando demasiado o se están exagerando. Estos chicos tienen demasiado frío, porque no dudaron en aniquilar al enemigo. El esfuerzo fue sorprendentemente exagerado y parecía un poco abrumador. Volveré más tarde para educarlo, al ver a Diablo reír y decir esas cosas, no me olvidé de decirle detente con moderación. De todos modos, dejaré el resto a Diablo. Estoy seguro de que educará bien a los primordiales para que no se excedan en el futuro. Luego, viene la confirmación de nuestro daño. Había pasado menos de dos horas desde que había comenzado la batalla y había llegado a su fin. Parece que mucha gente ha resultado herida y no se sabe cuál es la victimización. En cuanto a la situación actual, se dice que todos los heridos se han recuperado. Una voz brillante sonó en la sala de control. Para aquellos de nosotros que salimos a luchar, todos distribuimos nuestra propia medicina de recuperación de alto grado. Todos reciben 10 cada uno. Gracias a estos medicamentos, la mayoría de las lesiones parecen curarse de inmediato. Y también los que pensé que estaban muertos al principio. De hecho, simplemente fingieron su muerte e incluso las extremidades faltantes se curaron por completo con la restauración completa de la potencia de la poción. Se puede decir que bajo el mando de Benimaru, según el cebo maravillosamente, todo según el plan de Benimaru va correctamente. Sorprendentemente, parece que solo Testarosa y las chicas están activas. Aunque se usaron muchas pociones de recuperación en términos de resultados, el número de bajas fue cero. Obtenga la gran inesperada victoria, pero no está completamente libre de daños. Ven a ver Gaviru y la multitud de los dragones voladores debajo de él, porque el uso de la habilidad especial Drago Warriorización parece hacer mucho daño a la carne. Originalmente, quería decir que el efecto de este movimiento fue tan poderoso, pero resultó que era malo. La cosa no era solo el límite de tiempo. Tan pronto como terminó la batalla, apenas apareció una reacción física y se escuchó que todo el cuerpo estaría como paralizado y que toda la persona no podía moverse. Como no fue una lesión, ni siquiera el medicamento de recuperación funcionó. Dado que estaban absorbiendo los elementos mágicos circundantes para construir una carne fuerte, la reacción de repeler objetos extraños solo fue posible. Esta vez, la arrogancia de Gaviru fue demasiado, y no solo él, sino todos los miembros de la congregación de los dragones voladores sufrieron las repercusiones. Es lo único que es lo suficientemente bueno, pero espero que hagan un examen de coincidencia. Cambiamos de tema y hablemos de lo que está pasando allá en el Imperio. La división de los carros mágicos del Teniente General tenía 200.000 hombres bajo su mando. Habían 40.000 personas en el cuerpo de vuelo de combate aéreo, dirigido por el Mayor General. En cuanto al poder bélico que posee el Imperio al respecto también, lo hemos confirmado con el Maestro Gadra. Eso suma unas 240.000 personas, fue una masacre. ¿Cómo podría no tener el corazón roto? ¡Cállate Rimuru, mierda! ¡Cállate mierda! Pero cuando me convertí en el Señor de los Demonios antes, ya había matado a 20.000 personas con mis propias manos. No quiero discutir sobre eso ahora, sin mencionar que después de matar a unos 240.000 soldados del ejército imperial, muchas almas parecen haber entrado en mi cuerpo. No pasó mucho tiempo después de que comenzara la guerra que sentí que el alma se acumulaba como loca. Este sentimiento es que el Ministerio está recolectando almas para mí. Gracias a este sentimiento parecía ser capaz de comprender correctamente el número de soldados enemigos que fueron derrotados. Dicho esto, hay tantas almas humanas que se han adquirido. Para evolucionar a una semilla del Señor Demonio a un verdadero Señor Demonio, se requieren 10.000 ofrendas para satisfacer. Entonces, ¿qué pasa cuando llegas a unas 240.000 personas? La respuesta es ningún cambio, eso significa que he alcanzado mi límite evolutivo al despertar como el Señor Demonio. Por así decirlo, no fue por si fuera eso. Gui habría estado matando humanos de manera tan salvaje ya que morirían, así que tomemos las almas de esta manera. Debido a que la intuición le dijo que nunca volvería a evolucionar, no se involucró en asesinatos innecesarios. No esperaba recibir noticias inesperadas en este momento. El número de almas adquiridas ha superado el número requerido. En la actualidad, es posible despertar a otros que están conectados a través del corredor del alma. Los subordinados son... Y así fue como el maestro Rafael pronunció las insondables palabras. Parece que si uno cuantifica el alma de aquellos que están calificados, pueden despertar. Pensé que no tendría sentido tener tantas almas, pero incluso, si no afecta mi propia evolución todavía, se puede usar para que mis subordinados evolucionen. Según el maestro Rafael, hay varias personas que parecen haber cumplido las condiciones para el despertar. Al darme las almas adquiridas, podrán despertar con un poder tan poderoso como los verdaderos señores demonios. El número necesario de almas es 100.000 para despertar a sus subordinados nunca pensó que necesitaría hasta 10 veces más almas. Hasta ahora, nadie debería saberlo. Incluso si lo sabe, implementarlo no debería ser tan fácil. También podría atraer a las personas que se han convertido en semillas del señor demonio y guiarlas para que despierte más rápido de esa manera. Por eso Gui que organizó una fiesta de maestros como la fiesta del señor de los demonios y quiso elegir a alguien digno de ser socio. Más que eso, puede haber otras razones, pero también es posible que esté pensando demasiado en él cuando en realidad ni siquiera lo sabe. Necesitar al menos 100.000 almas es una gran batalla. Es como matar a todo el mundo en una metrópolis, no hay una forma fácil de hacerlo. En una palabra, actualmente, tengo una acumulación de almas adicionales en mi cuerpo. Alrededor de un cuarto de millón más o menos, usar todo eso debería despertar a dos personas. Los subordinados que pueden despertarse son Ranga, Benimaru, Shion, Gavir, Ger, Diablo, Testarosa, Última, Carrera, Kumara, Segyon, Adalman. Ellos son los 12 anteriores. Aviso, quiero recrear el pasadizo del alma para que evolucionen sus subordinados. Elija la opción correcta entre sí y no. Según este pasaje del maestro Rafael, se puede aprender que incluso la otra parte puede hacer que evolucione incluso si está lejos. Al igual que Veldra, simplemente, conéctese usando el corredor del arma para que no esté imitado por el tiempo y el espacio. Ciertamente, es bueno que mis lazos con mis socios se hayan fortalecido por este beneficio. Que es lo siguiente. Personalmente, me estoy envolviendo más fuerte de lo que era antes del despertar. Mucho más fuerte que no puedo decir lo mismo. Si Benimaru y los demás también pueden evolucionar, entonces, ¿qué hay de qué dudar? Es solo que, la frase de la genealogía del alma es un motivo de preocupación. Me temo que es el nombrar lo que conecta el arma. Solo nombrarlo permitiría que el monstruo evolucione, aunque ni siquiera pensé mucho en eso y me metí con eso. Ahora que se conlleva un alto grado de peligro, fue porque el maestro Rafael analizó la seguridad por mí, que pude nombrarlos con seguridad. Si el nombre falla, no hay una buena posibilidad de que todo mi poder sea quitado y muera como resultado. Incluso si no caigo tan lejos, existe la posibilidad de que no pudiera recuperar mi fuerza y toda la persona se debilitará. Personalmente, tengo una habilidad conveniente como la bolsa de estómago de Bersebud, el rey glotón de la glotonería, para mantener el exceso de mana creado. Si no es suficiente para que todo esté prestado por verdad, entonces, todo está en manos del maestro Rafael. En pocas palabras, en realidad, es un juego sucio. En términos generales, uno tiene que usar su propio elemento mágico y nadie puede simplemente nombrar criaturas, lo cual es una cuestión de rutina. Incluso si es GUI es lo mismo, muy pocas personas tienen subordinados donde las armas estén conectadas entre sí. Esos socios no se pueden sustituir para mí, si fuera yo, no querría usar a mi pareja como experimento. Pero el maestro Rafael, lo recomendó todo, para que no hubiera peligro. No, es la dirección lo que quiero pensar, sin embargo, había una sensación de presagio demasiado peligroso. Y también, estoy luchando con quien elegir. Hay muchos otros problemas que existen, si el punto de referencia era la cantidad de mana, entonces, Zoe también, debería estar calificado. Sin embargo, él no fue elegido, por lo que tenía mis dudas sobre las condiciones del despertar. Uno se pregunta cuál es la razón de esto, para evolucionar a un señor de los demonios, te requiere un letargo para evolucionar. No estoy seguro de que eso vaya a suceder esta vez, así que, creo que es lo mejor estar preparado para hacerlo de nuevo. Lo más importante es que la guerra no ha terminado, el propósito del ejército del Rage, que se asciende a 700.000 soldados, está invadiendo nuestra capital. Es mejor no correr riesgos en una crisis así, que sea así, mi respuesta es no. Dejemos este asunto a un lado por ahora. Cuando el polvo de la guerra se haya disipado, quizás podremos evolucionarlos. Hasta aquí el video chicos, ya saben, dejan sus comentarios y sus likes para que estos videos lleguen más lejos. Estoy nuevo, así que voy a crearle video como antes todos los días. Es que vengo con todo, estoy renovadito, así que nos vemos en la próxima. Ya saben, si quieren hacer un aporte o donación, ahí abajo está el Paypal en la descripción. Y si quieren unirse como miembros para apoyar a este canal, y a este loco de mierda que narra novelas, ya saben qué hacer, no tienen que hacer mucho. Solamente dar like, suscribirse y unirse al canal en cualquiera de los tres miembros. Y así estamos en sintonía. También ahí debajo está el Twitch, por si quieren seguirme, porque cuando termine de comprar los equipos, voy a ir a Twitch, ya saben, hacer cosas. Así que los veo en la próxima, si les quieren, y hasta la próxima. El primer comentario es furro, furro, furro por tres. ¡Nos vemos!